Un movimiento bi-sexy, sexy Un movimiento bi-sexy, sexy Y aquí se llena chula y con este baile Que uso una bomba Para el regalo es una bomba Para el regalo es una bomba Para el regalo es una bomba Y las mujeres lo bailan así ¿Cómo? Así ¿Cómo? Así, así todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Ah, ah Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Yuli, la bomba Castillo